Cuando Alerí y yo, ya no sé más que a la enoja, la supida. Al principio, cuando estábamos hablando de Alerí y yo, me dice Mira cariño, quita la que quieras, pero esta no la quites. Puede estar, Alerí, no te veo. ¿Te acuerdas? Quita la que tú quieras, pero esta no la quites. Así que, esta de tierras del Quixote, de la Mancha, o vamos a terminar con una que nos gusta muchísimo y es bastante divertida, que es Tito con limón. ¿Pero vamos a cantar más, jefe? Tengo la lengua igual que el espobrité. La lengua se igual con chapar. ¿Pero tengo la maica? Dame una copa, dame una loca. Que se acaba, que se acaba. Dame una nota, a ver, dame una nota. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Porque lo digo fijaño. Volibón, volibón, chaján, Colibón, volibón, chaján. Colibón, holibón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!